aries hola aries gracias por seguirme y suscribirte a mi canal aries hoy voy a hacer lectura extendida con me echando un poquito de astrología los datos que voy a tirar es más bien para gente ascendente aries no así que te recomiendo que si sos aries que busques la lectura de tu ascendente y te recomiendo mirar las lecturas anteriores que son tipo horóscopo de solo tarot esta lectura es emitida en vivo si me ves emitiendo en vivo y de ellos y leo a la gente te conectas mandas la propina te respondo leo a cambio de donaciones esta lectura que voy a hacer hoy es cortita a comparación de la que hago privadas obviamente es recontra general no es para nadie en particular o sea cuando van a comentar mi público es adulto no son gente grande la mayoría todos no no trabajo para adolescentes yo entonces en lectura general amigos te puede resonar como no sean coherentes con eso que voy a hacer te voy a mechar rápidamente con tránsitos planetarios no las lecturas que yo hago privadas son extendidas veo tu caso en particular miro tu carta particular con los tránsitos planetarios no hago solo carta astral hago tránsitos planetarios para ver cómo están los planetas afectando tu carta astral hoy y acompañó con tarot esto es una muestra gratis así que comentar al like y todas esas cosas para los que le gusta leerse el tarot si se hacen miembros del canal tienen 50 por ciento de descuento cada vez que serán en vivo entonces mientras hablaba ya de por sí para arrancar tenemos este rey de espadas con este 7 de espadas acá hay alguien que está mirando muy de cerca a una persona de un modo estratégico no acá puede ser también algunos si se han peleado separado de alguien puede ser que alguien esté muy de cerca merodeando los no para este hacer alguna que otra estrategia acá puede haber gente medio mentirosa también inclusive si sos hombre aries puede llegar a estar vos vibrando como este rey de espadas medio frío medio racional digamos no por cuestiones de engaño puede llegar a estar tomando el toro por las astas para liberarte de cuestiones que no te gustan también no entonces atención con esto que sucede por ejemplo este caso que yo puse un caso x no conozco mucha gente de aries sinceramente no supone te puse 5 de abril justo está quirón el sanador herido arriba del sol del 88 no sea un caso de que a mí me gusta el número 5 siempre pongo 5 ahora entonces del 88 quirón arriba del sol acá hay cosas que sanar a nivel de autoestima para todos los de aries tienen que sanar cosas a nivel de autoestima si tienes el sol o algún planeta en los últimos grados de aries llegando a tauro tenés el norte encima qué quiere decir algunos tienen que atravesar por decisiones propias en este caso como tótem de poder también no sé si se ve ahí salió el gatito que dice se libre rebelde independiente liberate de la gente que te chupa la energía de los tóxicos que están dependiendo de vos todo el tiempo a ver de qué haces y qué no haces se te torga el don de poner límites y yo siento que este rey de espadas sirve como alguien como que pone el límite digamos no pero que a la gente mentirosa es buster a no tienes que sanar tu autoestima de modo urgente y empezar a tomar decisiones como buen ariano o ariana que sos sin depender tanto de los demás como digo hay que ver bien tu caso en particular si querés ver tu carta con tránsitos y tarot me hablas por instagram si querés sólo tarde acá en vivo sobre esas dos modalidades tengo ahora qué es lo que yo contaba durante este mes de diciembre no la lectura está grabada el 4 de diciembre en vivo tenemos venus a dónde está venus ya para el 15 de diciembre suponete va a estar en escorpio tu casa 8 algunos arianos entonces pueden estar con la energía sexual un poquito mucho más fuerte y pediría yo no para los que están solos o solas acá viste se les puede activar bastante fuerte ascendente arias sobre todo la vida sexual bueno lo mismo que como digo venus en escorpio para los que en pareja les sirve para activar un poco más los morbos y disfrutar un poco más de los placeres a nivel sexo afectivos particularmente no otra cosa que decía marte conjunción sol en sagitario casa 9 algunos pueden llegar a tener acción o actividad con gente de otros países gente que está muy lejos y otra cosa más mercurio retrogradando en capricornio en casa 10 por ahí posiblemente te estés replanteando un poco más tu zona profesional y el tema de carrera no fama para los que son famositos influencers bueno voy a arrancar con el tarot estos recontra generar las lecturas privadas duran una hora habla específicamente acá no quiero estirarla tanto no mirar y es como carta del momento tenemos el mundo que el mundo está hablando de este martes transitando en sagitario en casa 9 acción en otros países acción en las distancias también para algunos intensidad en el momento de estudiar un idioma suponete no la lectura arranca con el mundo que también muchos pueden estar haciendo viajes inclusive viste que acá por ejemplo en argentina hay que ver dónde sos capaz sos de otro lado pero acá en argentina se activa todo el tema de las vacaciones y demás mucha gente empieza a viajar estamos terminando el año no bueno viaje se ve para mí y además de eso también hola gastón cuando termine te leo amigo mira el mundo habla de viajes como te digo y gente de otros lugares se va a activar amigo mira esto la lectura te voy a arrancar por pasado después mover presente trabajo amor vínculo salud todo y último el futuro así que mira hasta el final si larguita la lectura paciencia por eso posee aries para que sepan que es especial aries en este momento cuando termine respondo al chat así no me distraigo bueno la lectura arranca con hacer malabares con más de una situación un giro drástico que se ha dado no miren las lecturas anteriores porque tardan hasta esta por ejemplo hasta 30 días puede tardar en manifestarse por eso se graba la lectura veo luchas y un inicio que has intentado arrancar en un momento en el cual fue pesadito esto es una oportunidad que aprovechaste no es una oportunidad que vos quisiste agarrar al vuelo ahora se ven muchos fuegos es una oportunidad económica laboral posiblemente que es lo que te decía vos hasta el 2025 vas a hacer una persona nueva vas a tener una nueva identidad y una nueva personalidad sin tener tanto en cuenta lo que quiere el otro la otra que viste que siempre ahí te andan chupando la energía o esperando que vos muevas un dedito en torno a tu alrededor aries no te digo narcisismo ni egocentrismo te digo primero sé tu prioridad no yo conozco gente de tauro que se ha separado que también no son gente que vos si conoces gente de tauro prestales atención cómo se están recuperando de los años anteriores porque el nodo norte en tu signo te va a obligar si vos no sos flexible entonces la tarea la gravedad de la tarea va a depender de qué tan integrada tenés tu carta astral y tu vida espiritual y y la madurez no siento que aprovechaste esta oportunidad puede ser económica laboral júpiter todavía está en tauro agrandando tus recursos contame si venís con plata sin plata mira en el presente lo que se ve es que hay mucha competencia los oritos las moneditas la billucha se ve en tu mente entonces no sé si agarraste un trabajo nuevo este y estás cargando con este peso y has tenido que tomar una decisión por aprovechar una oportunidad siento que hay mucha competencia a tu alrededor y tenemos una posible pelea con una persona que te dije medio descorazonado descorazonada no sale el corazón herido amigos lo lamento esto es en el presente vos recordá sos el dueño de la dueña de tu destino el gatito te dice liberate de la gente tóxica entonces si no te si no te gusta lo que vas a salir en el futuro que ya lo veo medio heavy vos puedes cambiarlo después puedes cambiar el futuro porque para eso suiste la magia depende la decisión que tomes hoy me entendés amigo tenemos en el medio la lectura en la reina de bastos que si sos mujer arias sos vos si no es una mujer que se remanga y hace que busca que está como queriendo lograr metas objetivos si vos tenés venus en aries por ejemplo vos sos la persona que si te gusta alguien baila en cara le manda un mensaje lo pasa a buscar o la que haces con monta no yo conozco una mujer aries mi mamá por ejemplo ella improvisa de repente hola que se nos vamos al viaje hoy ya ahora en una hora y vos decís pero para allá bueno un venus en aries se puede manejar de esta manera no es un ejemplo es la energía ariana lo que hace es dar siempre el primer paso entonces esta energía femenina que sale acá es una mujer con esa característica ahora ojo con la improvisación porque mercurio retrogrado para ustedes se van a estar replanteando todo lo que es trabajo todo lo que es profesión ahora veo más energía sexual que energía de romance me entendés vos que preferís la pasión o el romance porque acá yo veo más pasión ahora si ustedes son de encarar siempre una vez un hombre de aries me decía tengo mala suerte del amor le digo vos sos siempre dar la iniciativa porque ahí es cuando más decepciones puedes tener porque no estás esperando que la pileta tenga agua que esa es la energía que sale en el presente ahora no quiero decir que sea para todos iguales obviamente no pero si sale como que alguien se arriesga mucho muy fuerte a hacer algo y no espera que del otro lado hay un feedback por eso sale el corazón herido acá pese a ese corazón herido se ve una esperanza igual para los solteros solteras yo como siempre digo en alta lo repito porque siento que es algo importante porque conozco gente que mira y se sugestiona no que a mí también me pasa a todos nos pasa si vos estás en un vínculo de pareja se supone que esos adultos maduros responsables tenés conversaciones incómodas también para saber lo que le pasa al otro general intentar o te aclara cosas a la gente que no sabe muy bien en qué situación está signos que se ven en este presente en el presente sobre todo aries leo sagitario energía masculina más joven puede ser más lanzada libras geminis acuario no por ser signos de fuego sos compatible con gente de aire y también sobre todo acuario se ve no ahora vamos a desglosar trabajo mira en trabajo es que se ve haciendo malabares con muchas opciones con muchas circunstancias o sea realmente acá siento que has estado haciendo muchos malabares o con tu economía ni hablar si está acá en argentina no realmente chicos es impresionante el nivel de inflación que se está manejando no esto igual fue en el pasado ahora veo mucha competencia puede haber pelea también y te sale el diablo en el trabajo por suerte el diablo en el trabajo es positivo amigos el diablo en el trabajo significa que no te olvides como carta del momento te salió al mundo que significa que vas a terminar el año logrando ciertas metas no mercurio retrogradando en capricornio es tu casa 10 de profesión lo mejorcito que tenés aspectado pero no es para empezar sino que es para replantearte si vas por el camino correcto básicamente y fíjate el diablo en el futuro en el trabajo te sale posiblemente obsesión por cuestiones laborales decisiones a tomar por lo que a vos más te convenga no te olvides no pienses tanto en el socio o la socia pensar si a vos te sirve o no te sirve no el mes pasado le hice una carta a un chico de aries y le digo vos tenés que enseñarle tu trabajo a otras personas porque si un día te querés ir de viaje el negocio no se puede frenar tenés que tener alguien que te reemplace no y más o menos lo veo lo veo que viene haciendo eso suponete no el diablo habla de obsesión laboral habla de tener que liberarse un poquito también no te olvides del gatito hacete un espacio para tu descanso que el tótem que salió hoy no siento que hay muchas opciones puede haber competencia hay que ver en qué rubro trabajamos acá hay mucha competencia puede haber gente que está peleando por tu puesto también no el diablo significa que vas a lograr todas las metas que vos te propongas pero ojo si vos estás sofocado sofocada podés también soltar esto pero el diablo significa que vas a lograr todas las metas que vos quieras siempre y cuando hagas la tarea que tenés que hacer y hasta un poco más acá puede ser que haya gente que para fin de año tengan el doble de trabajo tengan muchas cosas muchas tareas más que realizar no gente sobre todo que tiene tipo bares o no sé tipo depende de lo que vos trabajes hay que ver comentarme más o menos de que trabajas porque habla de que se puede duplicar el trabajo o la energía que tengas que involucrar para fin de año puntualmente inclusive principio de enero no ahora bien me gusta porque el diablo te ayuda en el trabajo es excelente para concretar metas ahora mentalmente ves esto es lo que te digo que ahí es donde te sale la plata el 6 de oros habla de una ayuda que tenés que dar o una ayuda que recibís a nivel mental no vos quién sos el que tiene que dar una mano o colaborar con ciertas personas o el que necesita una ayuda como te decía aries lo mejor que tiene ser autónomo entonces mucha gente de aries tiene el don de ser autónomo entonces si haces todo el trabajo vos tal vez necesitas que alguien te dé una mano porque se ve el diablo en el futuro en el trabajo capaz necesitas viste otra manito más que te ayude a gestionar el trabajo no hay que ver vos cuáles sos porque se viene siento que venís como haciendo un giro drástico mentalmente tal vez cambiar un poco el modo de pensar necesitas ayuda nuevamente pero fíjate es para que vos cortes con algo acá también mentalmente por ahí posiblemente si sos jefe o jefa no sé cómo es la cuestión acá estás pensando tan o no sé general puede ser porque en tu mente te sale como pensando en cortar con no quiero ayudar más esta persona me harto entendés o al revés necesito que alguien me ayude porque necesito transmutar porque vengo agotado o agotada que salía en el pasado no en el trabajo por lo menos vamos a ver otras áreas a ver en amigos no amigos amigas vínculo gente con la que te codias te salen mujeres acá ves ves la lucha puede haber en peleas entre amigas se ve como te digo esta mujer que se arremanga y hace que va y busca mucha energía masculina tienen las amigas posiblemente no si son mujer aries capaz vos venías medio peleada con una amiga ponerte empezás a juntar más necesitas un poquito más de tiempo libre para juntarte con gente no te sale un empoderamiento impresionante con respecto a amigos o amigas mujeres fuertes mujeres empoderadas mujeres libres puede ser también no bien acá hay una sociedad entre mujeres si vos realmente estás pensando en recibir una ayuda o en dar una ayuda o transmutar esto pero está la atención a tus amigas mujeres porque acá un triunfo puede venir por las energías femeninas no vínculos que no es amor no es amor es amistad es gente con la que vos te codias por ahí viste vienen los amigos me gustan luego de una pelea puede haber reconciliación para algunos no una pelea entre mujeres que hubo ya puedes decir que anda muy bien este tema mujeres fuertes no chiquitas gestan estas no son sotitas no son gente infantil esta gente que sabe muy bien lo que hace no bueno en amor allí está el temita acá en amor ahí está el temita porque después aprovecha una oportunidad en un pasado un pasado cercanito ahora tenemos muchas espadas gente que vibra como alguien volátil gente difícil de cazar gente tal vez intelectual gente tal vez con ideales muy fuertes no gente tal vez que mira claramente tenemos gente de aire sos compatible con gente de aire vos alguien viste que tiene un ascendente fuerte de libras gemenis acuario un venus una luna de aire esto es importante si anda ahí viste yo justo hoy estoy hablando de astrología uno ama según no tiene venus su carta en su carta astral y pero la necesidad es distinta entonces sos compatible con gente de aire te va a estar interesando este tipo de gente si estás en un vínculo puedes estar teniendo conversaciones intelectuales ve un poquito de desconfianza también esto sí me preocupa un poquito porque veo mucha acción ves por ahí aprovechaste una oportunidad y alguien se te escapa de las manos viste alguien no es muy firme no es muy estable no es muy sólido hay desconfianza en el futuro también puede ser que en el peor de los casos haya algunas discusiones con los hijos viste que igual esto es la parte sentimental también tenemos comunicaciones con gente pero atención a la gente que está lejos porque la acción va a estar ahí no sé hasta qué punto usted sirve esto general obviamente pero tenemos comunicaciones medio desconfiados del asunto porque siento que es alguien viste que va y que viene gente un poquito infantil si veo a nivel sentimental como te dije vibran como libra geminis acuario en el futuro si estás solo sola en el futuro puede aparecer gente nueva también una nueva etapa lo veo que empieza como charlar también por momentos no ahora en salud viste yo siempre cuento mi escuela es astrológica no me gusta sugestionar a la gente ni con salud no creo en las brujerías ni se gasten preguntándome de brujería pues no creo en eso yo yo siempre voy a mirar la carta astral y te voy a decir hasta este planeta tocando tal punto en tu carta astral por eso pasa lo que pasa no bueno mira en salud no te voy a decir nada si te sentí al set un chequeo del corazón este y también puede pasar acá que la cuestión sentimental si hay desconfianza te sugestione un poco y te baja un poco el estado anímico en un futuro se ve disfrutar del rayo del sol disfrutar de la tarde cuidate la piel obviamente el calor que va a ser acá a fin de año mamita querida ya lo estoy sufriendo yo de antemano pero también habla de sanar a nivel salud vamos a decirlo así superficialmente sanar las decepciones porque te digo justo en el caso que agarre hoy quirón en sanador herido está arriba del sol de alguien de aries no entonces por ahí te sentís bajito de autoestima bajita de autoestima tenés que sanar esto urgente lo vas a hacer porque te sale el sol en un futuro por ahí si eres una persona de andar dándolo todo y si viste que la gente se enamora siempre del que no le da bola de la que no le da bola entonces si sos bueno sos buena fíjate vos como tienen que ser recíprocos siento que la si has atravesado por una decepción sentimental esto puede repercutirte un poquito la salud siempre yo voy a hablar de estados anímicos no voy a sugestionar con enfermedades porque no es mi estilo no me gusta y me parece hasta una falta de respeto no andar metiendo el miedo a la gente no da mira en hogar casa familia acá está el temita acá está el temita creo que esta lectura está mejor para gente que tiene pareja estable a para los solteros lo veo que hay desconfianza viste gente que gostea fantasmitas pero los que están en un vínculo ya en hogar casa familia tenemos acá los enamorados tenemos esperanza y tenemos un hombre enamorado también en un futuro no acá tenemos gente que puede virar como géminis como acuario y una energía masculina cáncer escorpio piscis o bueno lo que te digo siento que vas a recobrar la esperanza dentro del hogar de la casa de la familia los que están casados en matrimonio van a recuperar la energía venus en escorpio transitando para ascendente aries en casa 8 se activa la pasión acá también puede ser que algunos también activen la pasión no solamente la pasión sino que digamos la conexión espiritual cada uno tiene sexo con la persona de su interés siempre y cuando sea recíproco como se les cante ustedes ya verán cómo van a ser yo veo que acá hay esperanza y hay mucha emoción no mucha emoción si estás solo sola va a venir gente a visitarte acabas a recuperar la esperanza es en tu casa donde va a pasar el tema no y este hombre acá veo un hombre enamoradísimo ojo con la manipulación también capaz viste que un hombre muy sensible es intuitivo medio brujito bueno te puede dar vuelta como una media en el mejor peor de los casos hay que ver hasta qué punto aries vos sos el dueño de la de tu destino no dejes que nadie te diga qué va a pasar en tu futuro yo te lo voy a decir pero si lo puedes soltar o lo puedes modificar depende de lo que hagas hoy en el futuro sale ves que vas a cortar con los tóxicos las tóxicas por algo salió el gatito hoy si vos ves que te chupan la energía a gente que está dependiendo ahí de todo lo que estás haciendo date el permiso de cortar porque te sale el diablo con el corte a no ser que venga con alguien de capricornio le des vuelta a la cara hagas un cambio drástico con respecto a esta persona yo siento que en tu mente estás pensando en darle la mano a alguien y transformar su situación o en cortarle las las manos para siempre te imaginas darle vueltas la cara acá hay una hay un fin con un tóxico una tóxica con alguien que es obse para los que están en matrimonio ojo porque venos en escorpio mal aspectado puede dar obsesiones también y celos excesivos lo bueno es que se pueden enganchar al máximo con alguien entonces esto general puede llegar a empezar a tener un vínculo sexo afectivo con alguien si está solo sola y esto se puede transformar en algo mejor o sea en el futuro se ve un cambio drástico de algo que pudiera medio tóxico o solo sexo suponete hacia algo mejor sale la emperatriz puede ser una mujer desconfiada que aparezca acá aparecen de presente una mujer medio con el corazón herido sospechando y que voy a ver gente toxiquita acá pero miran sale un alegrón y un hombre enamorado si esos hombres aries capaz tenés planetas en piscis te recreo que puede ser enamoradizo no salen el futuro una mujer desconfiada y un alegrón después de esta desconfianza para mí se les va a activar todo porque salió el mundo el mundo viste es concretar metas para mí van a terminar el año súper bien aries recontra general obviamente es para ascendente mira tu signo tu ascendente si llegaste hasta acá comentada like y manda una propina lo que vale una cervecita tu país cuánto vale una cervecita en tu país puedes mandarla a través de cafecito del botón gracias de super chat de paypal todos bienvenido para aries gracias